de la redacción de Grupo Tribuna Comunicación. Mi nombre es Fernando Maldonado y vamos a comenzar con las noticias este viernes la antesala del fin de semana. Germán Campos tiene información relacionada con el descenso de la alerta volcánica hace apenas unos minutos. Germán, muy buenas tardes. ¿Qué tal Fernando, amigos del auditorio? Muy buenas tardes. Bueno, pues así es, autoridades decidieron descender este viernes el nivel de alerta de riesgo eructivo en el volcán Popocatépetl, tras veintisiete días de permanecer en una fase previa a la evacuación de las comunidades vecinas al coloso. Un comité asesor, como lo sabes, del Centro Nacional de Prevención de Desastres, consideró que existían ya las condiciones para disminuir de tres a dos la fase del semáforo de alerta volcánica color amarillo. Cabe mencionar que a partir del doce de mayo a las tres de la mañana, cuando recordarán nuestros amigos del auditorio, comenzó esta fase amarillo tres, bueno, se registraron mil trescientas setenta y seis exhalaciones, veinte explosiones y lanzamiento de fragmentos incandescentes a unos quinientos metros de el cráter del volcán hasta unos dos kilómetros. Esto lo dijo en conferencia hace algunos minutos en la capital del país, Luis Felipe Puente, que es el coordinador de protección civil del gobierno federal. Cabe mencionar, Fernando, que a partir del veintiocho de mayo, el Popocatépez registró una baja importante en sus exhalaciones y también en su actividad, los tremores que se venían registrando, como te mencionaba, en el edificio volcánico desde el doce de mayo, bueno, pues fueron al descenso, y eso permitió que este comité decidiera de forma colegiada hacer la disminución a amarillo fase dos, de amarillo fase tres, amarillo fase dos, que que contempla, bueno, pues la alerta permanece, sin embargo, bueno, la restricción para los doce kilómetros del cráter volcánico es un poco menos severa, se deja de estar en alerta inminente ante una posible evacuación, sin embargo, bueno, los monitoreos se mantendrán durante, bueno, pues las próximas semanas, incluso meses y años, porque, bueno, también hay que recordar que el Popocatépez es el volcán más monitoreado del mundo. Hay que recordar también que en el año dos mil fue una de las etapas más importantes en erupción del volcán, cuando hubo incluso una evacuación en aquel momento, en esta ocasión afortunadamente no fue necesario, sin embargo, sin embargo, también fueron habilitados dos albergues. ¿Qué está sucediendo en este momento en las comunidades, como Santiago Salitintla, que es una de las más cercanas al cono, al cono volcánico? Bueno, pues los militares y también las fuerzas policiales están ya dejando el lugar para incorporarse a sus actividades normales y, bueno, pues llevar, digamos, las tareas que les corresponden de manera habitual. Es decir, en teoría todo regresa a la normalidad, sin embargo, bueno, hay que estar atentos a los avisos por parte de las autoridades y de los medios de comunicación, como en este caso Tribuna, que estuvo pendiente de todos estos 27 días de emanaciones constantes del volcán. Muy bien. Germán, gracias por este reporte. Muy buenas tardes. A la orden, buenas tardes. A propósito, ayer aquí le informamos de una movilización muy prolongada de habitantes de la zona de la carretera federal Atlisco, que se muestran inconformes con el funcionamiento del sistema de transporte articulado ruta. Manifestaciones como la efectuada el día de ayer no son signos de ingobernabilidad y tampoco focos rojos para el titular de la Secretaría General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas. Alejandra Bautista, buenas tardes. Aunque en las elecciones de la entidad no hay pocos rojos o amarillos que pongan de riesgo la gobernabilidad del Estado, aseguró el Secretario General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas. El funcionario señaló que a diario se tienen diversos problemas, los más recientes, el cierre de la autopista siglo XXI o la federal Atlisco, los cuales se han logrado resolver. Bueno, gracias. 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 El gobernador del Estado, Rafael Moreno Valle, anticipó que enviaría una iniciativa de ley al Poder Legislativo para regular las prendas que son llevadas a casas de empeño. Alejandra Bautista, de Nueva Cuentas. Buenas tardes, por informarte que el gobernador del Estado, Rafael Moreno Valle, enviar este viernes al Congreso local una iniciativa de ley para que las casas de empeño informen a la Procuraduría General de Justicia sobre las personas, los productos que desempeñan y con qué frecuencia para garantizar que estos artículos no sean robados. Esto lo señaló en el marco del Día de la Libertad de Expresión. El objetivo fundamental es combatir el robo a casa habitación. El mecanismo es vincular la nueva ley federal y protección al consumidor, concretamente el artículo 757. El secretario de Justicia se le dio a los esfuerzos realizados por las instancias de seguridad para desarticular una banda dedicada al robo de cuentariantes, por lo que invitó a los ciudadanos a denunciar. Y estos fueron víctimas de los delincuentes. VINTO PARTICIPANCES VINTO PARTICIPANCES VINTO PARTICIPANACIVER Morgan